Música Mi nombre es Rosalía Sapien Álvarez y aquí estoy para servir junto con nuestro equipo de trabajo Les vamos a dar las gracias y agradecimiento a la Fundación Loro Parqui por permitirnos la continuidad de este programa y este proyecto que tiene y dándole las gracias de parte de este equipo de guacamayas y pericos y cotorras sobre todo porque se han tomado el interés del trabajo que nosotros estamos colaborando como equipo y que sigamos acompañando a este equipo que viene de lejos de Morelia dándole seguimiento al proyecto de guacamayas y darle las gracias a estas personas que vienen de lejos también se esfuerzan y se arriesgan también porque está muy lejos y el camino está feo y estas partes lejanas yo digo lo mismo lo mismo que dice mi hermano porque somos compañeros yo estoy bien agradecido con la comunidad de mis compañeros y este también con ustedes que son los que hacen el hincapié para salir adelante creo yo que de todos modos esto nos puede servir a mientras de que el trabajo esté y les doy las gracias porque siempre nos están ayudando pues yo estoy bien agradecido con todos ustedes porque pues ya el programa ya lleva ya creo para 7 años y pues siempre han estado trabajando los compañeros vienen con ustedes gracias a que pues aquí la comunidad del Cascalote y ustedes nos están recibiendo siempre pues a ti también Rosalio porque siempre nos has abierto aquí las puertas de tu casa y no se diga pues a Loro Parque Fundación que es el que nos da el sustento y la iniciativa para seguir trabajando y ahorita que que pues es vamos entrando el año especialmente agradecer que nos dio la oportunidad otra vez de seguir trabajando yo apenas tengo dos años aquí con ustedes pero pues estos dos años que tengo con ustedes he trabajado muy bien y pues estamos aquí para aprender de ustedes y a echarle ganas para que esto sirva igualmente y muchas gracias a ustedes y a la fundación de las guacamayas y hasta la gente nos va conociendo y pues afortunadamente pues ya va conociendo más más gente poco a poco se portó muy duro en una parte donde la gente es algo rebelde y tal entra uno con miedo mi nombre es Jorge Sapien Cuevas de aquí de la comunidad Cascalote y del ejido del Cascalote y pues hay que dar las gracias a Loro Parque que nos sigue apoyando nos siguió apoyando otra vez y este esperemos seguir adelante todos y seguir trabajando y echándole ganas pues ojalá que siga guacamayas hasta que nos acabemos nosotros los guacamayas no nos llegan a los guacamayas si si aquí empezando y así son muchos vistas las guacamayas aquí como ahorita a pesar de que está seco si no hay hábitats 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 Gracias por ver el video.